¿Cómo arrancó la campaña para Cambiemos? Bueno, el día jueves por la noche se hizo la... que ya es una tradición la cena de... es una cena en realidad que persigue un objeto de recaudación de fondos para la campaña transparentando absolutamente el tema de los recursos donde tuvimos la presencia del jefe de gabinete, Marcos Peña bueno, que ha sido todo un enorme gusto, digamos, tenerlo, escucharlo respondiendo también a muchas requisitorias del periodismo al día siguiente una conferencia de prensa, también con el jefe de gabinete, con Humberto Schiaboni el sábado un timbreo que es una práctica que en realidad no es de campaña porque el timbreo, ustedes saben que después del 10 de diciembre del 2015 ha continuado, ¿no? durante todo el tiempo solo que ahora obviamente lo vamos a hacer con más intensidad, con más frecuencia todas las semanas en lo personal anduve por el barrio de Villa Sarita, Bajada Vieja conversando con mucha gente, con los vecinos y bueno, hoy con mucha actividad también vamos a estar aquí en la ciudad de Posadas a partir de mañana en lo personal me dirijo por la ruta 14 rumbo al interior mañana en Oberá, pasado en Alem posiblemente el día jueves tenga que viajar a Buenos Aires por una reunión con el tema de la yerba mate en el Ministerio de Agroindustria bueno, y continuamos toda la semana, ¿no? Recién nos contaba lo del jueves, ¿no es cierto? ¿Se puede saber más o menos cuánto se recaudó? ¿La tienen calculado? No, eso es posible que sí Vimos a muchos empresarios, eso sí que Vamos a... Se habían previstos que 500 tarjetas estuvo colmado el salón Ustedes que lo vieron Sí, había más de 500 Había más de 500 personas Así que, bueno Descontados los gastos creo que va a quedar un monto superior a los 2 millones de pesos seguramente para... que va a ser nuestro fondo de campaña, ¿no? Esto es lo que... Por eso digo, en forma transparente vamos a dar a conocer los resultados de modo tal que... Algo que la gente hoy reclama mucho, ¿no? Que es la transparencia y especialmente lo que tiene que ver con los gastos de la política y los gastos de la campaña política que siempre está en un cono de sombras Hace falta, Sergio modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos La actual ley es una ley que no... no... no ataca a la cuestión de fondos Sabemos que los partidos en general buscan las artimañas para eludir los mecanismos de la ley Así que nuestro objetivo es ser absolutamente transparentes para que cuando termine la campaña se sepa exactamente los recursos de dónde provinieron y en qué se gastó, ¿no? Le hacían mención a los empresarios porque hay como un reclamo generalizado del tema de las asimetrías Sí, sí, sí Del tema este de reglamentar el artículo 10 de la ley PYME Y sin embargo los empresarios estaban con ustedes el jueves Por eso, ¿qué reclamos por ahí le hacen los empresarios a ustedes? Es que... Como los profesionales del oficialismo Tanto los empresarios como el común de la gente y esto yo lo pude apreciar el día sábado en el timbreo son conscientes de que estamos con muchas dificultades pero también que se ha hecho ya mucho en orden a superar estas dificultades pero todavía es mucho lo que falta Yo lo podría sintetizar en una palabra, ¿no? Esperanzas Esperanza de que estamos en el camino correcto Hablando de las PYMES Justamente el jefe de gabinete nos dejó un dato preocupante En Misiones solamente un 20% del total de las PYMES se ha inscrito en el registro PYMES Hay un 80% de las empresas de Misiones que todavía no lo han hecho Es un trámite que se hace por internet en la página del Ministerio de la Producción ¿Y qué beneficios tienen? A partir de que se inscriben hoy ya hay una reducción de impuestos El impuesto al cheque que debe ser uno de los peores impuestos que se va a ir eliminando gradualmente El impuesto al cheque las PYMES lo pueden computar íntegramente el 100% contra el impuesto a las ganancias con lo cual desaparece la incidencia del impuesto al cheque para las PYMES El IVA que vos vendés el mes de, por ejemplo, julio se debe pagar en agosto Bueno, con ese mecanismo lo va a pagar recién en octubre o sea, a los 90 días de las ventas La inversión productiva Un empresario que hace una inversión por ejemplo, compra de una maquinaria o un proceso productivo nuevo o ampliación de la planta puede computar el 10% de esa inversión contra el impuesto a las ganancias Bueno, la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta que era otro viejo reclamo del empresariado Todo esto hoy ya está vigente a partir de la ley PYMES Entonces es importante que aquellos que todavía no lo pueden aprovechar porque están a lo mejor por desconocimiento no se han inscrito en el registro PYME que es un trámite muy sencillo que se hace por internet lo puedan hacer y comenzar a gozar de estos beneficios Por eso digo hay un acompañamiento porque este es el primer gobierno que está bajando impuestos el primer gobierno que baja impuestos y esto es importante ¿Y cómo percibe la gente en los timbreos? ¿Qué le cuenta la gente de cómo se siente? ¿Cómo ve la realidad? Bueno con mucha expectativa con muchas esperanzas la gente advierte que la inflación está en baja este año vamos a cerrar a la mitad de la inflación del año pasado que estuvo cerca del 40 pero con una expectativa de bajar a un dígito a más tardar en el 2019 vamos a estar en un dígito de inflación la economía está comenzando a crecer hay algunas actividades en las cuales ya se advierte hay otras que todavía no la reactivación no es pareja no es que todos los sectores de la economía se movilizan a la vez hay algunos que por sus características particulares demoran más que otros particularmente en misiones lo que están relacionados con las economías regionales donde todavía tenemos mucho por hacer ahí hubo un tema también hace unos días con el tema de la terroamate nos puede contar que fue lo que pasó realmente en el congreso ese día si te agradezco la pregunta si porque ese día se lo acusó a usted a Siller que no quisieron votar como que no quisimos votar la emergencia como que votaron en contra de los terroamate básicamente eso fue lo que se dijo ese fue el mensaje eso fue lo que se vendió por parte de algunos pícaros que están en campaña y que aprovechan cualquier circunstancia para tratar de desprestigiarnos en realidad fue una jugada política de la diputada Brites que pretendió introducir un proyecto de ella que no estaba en discusión como era una sesión especial se necesitaban tres cuartas partes del recinto para introducir un tema que no estaba en tratamiento nosotros le ofrecimos trabajarlo en comisión para mejorar el proyecto porque el proyecto así como estaba era imposible aprobarlo hablaba de una emergencia de la producción primaria general en la región mesopotámica que tiene que ver entre ríos con una planta de hierba nada además la producción primaria de la mesopotamia entraría la soja el maíz el girasol nada que ver además no tenía ninguna medida concreta de beneficio para el sector o sea no era solamente para los yerbateros era para los yerbateros pero estaba mal redactado con lo cual no podemos además la ley nacional que dice primero lo tiene que declarar la provincia que dice yo Sergio a la semana siguiente me presenté ante mesa de entrada de casa de gobierno con una nota firmada por los diputados por Alex Sigler y por mí pidiéndole al gobernador que si estaba de acuerdo con el proyecto de su diputada que declare la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones como corresponde primero la provincia y nosotros yo personalmente me comprometía a ser la punta de lanza en el congreso para que eso pueda avanzar haciendo las cosas como es debido primero él la declaración en la provincia y luego en la nación bueno hasta hoy no tuvimos respuesta por lo que entiendo que la provincia no no quiere declarar porque la cámara también podría haberlo hecho no lo hizo el gobernador podría hacerlo por decreto no lo hizo y pretenden que lo haga la nación corresponde que primero lo declare en la provincia o sea usted entró por mesa de entrada me decía para dejar una nota para el gobernador con copia al presidente de la legislatura porque se habla también de que hay una buena relación entre el gobierno nacional y el provincial por ahí sorprende uno dice un llamado si pero un llamado queda en el aire o sea no deja un registro no deja un registro la mesa de entrada de casa de gobierno deja el sello de ingreso en la nota en el duplicado para poder comprobar que efectivamente lo hicimos como corresponde más allá de la relación que es corvial que como debe ser además y que debe ser así Luis está ya transitando el último tiempo de su primer mandato como diputado ¿qué análisis hace de su tarea legislativa? me tocó dos años digamos dos años y otros dos años de oposición los dos primeros años en la oposición ante un gobierno kirchnerista que no que no permitía no admitía bueno ninguna cuestión que no fuera aprobada por ellos es decir se aprobaban únicamente los proyectos que venían del ejecutivo sin tocarle una coma así que fue una experiencia diferente a estos últimos dos años este es el segundo año de mandato como oficialista así que son dos experiencias diametralmente opuestas la verdad que me siento muy halagado de pertenecer a un interbloque el interbloque del gobierno de Cambiemos somos los diputados que defendemos el gobierno del presidente Macri estamos muy orgullosos de ello porque el radicalismo yo soy de aquellos que sostienen que en Gualeguaychú ha tomado una decisión histórica la de integrar un frente para sacar al país adelante sabíamos que iba a ser muy dificultoso tal vez no teníamos la total dimensión del problema pero sabíamos que iba a ser muy difícil lo es pero hay mucha esperanza se han hecho muchas cosas es mucho lo que resta así que bueno vamos a trabajar muy fuerte para en mi caso como candidato en este caso a la reelección como diputado nacional seguir trabajando en ese mismo sentido Luis también hay grupos digamos dentro de la misma Unión Cívica Radical que que por ahí critican esta alianza con el PRO y acá en la provincia la juventud reclamó internas para diputados provinciales ¿es algo que tiene algún sentido o queda más que nada en una declaración porque el partido como institución está dentro de Cambiemos o sea no hay mucho mucha discusión digamos quiero decir que la decisión de integrar Cambiemos fue una decisión nacional y partidaria con amplio consenso por amplia mayoría a nivel provincial la convención provincial habilitó por unanimidad pueden haber algunas voces discordantes bueno en un partido grande como el radicalismo obviamente que lo hay pero y en el caso de la del reclamo de juventud radical bueno son los avatares de un partido democrático ¿no? donde funciona la convención el tribunal de conducta la junta electoral es un partido que funciona orgánicamente es más Sergio yo creo que debe ser el único partido en la provincia donde todos sus estamentos funcionan así que esto no nos debe sorprender y tendrán la respuesta como corresponde orgánica desde mi punto de vista no corresponde porque una vez que el partido decide integrar un frente lo que rige es el reglamento del frente no de cada partido que lo integra en particular sino sería un caos ¿no? pero bueno tienen derecho a reclamar y también tienen derecho a una respuesta como corresponde bueno Luis suerte en la campaña nos estaremos viendo seguramente más adelante bueno muchas gracias Sergio un gusto y gracias por la invitación nuevamente entonces mañana estamos en Oberá mañana estamos en Oberá durante todo el día pasado mañana en Leandro Nealem estos son bueno los dos primeros días que siguen gracias gracias gracias